FESTIVAL DE VIADIZ Es un viaje en el tiempo, es un viaje a través de varias culturas, varios espacios y es verdad que aquí en Biarritz hay una sensibilidad hacia América Latina muy fuerte, hubo una emigración vasca muy importante en el siglo XIX, hay muchas comunidades vascas importantes en Argentina, en Chile, en México, en Venezuela, entonces es verdad que la gente lo sienta como una especie de viaje, a veces viaje iniciático incluso. Aparte de eso que ven una América Latina que no se ve en las noticias, ven el rostro escondido de América Latina, una América Latina exuberante, muy tropical y también ven los problemas pero la belleza de América Latina que es importante. No, claro, la belleza de América Latina, la riqueza de América Latina, más que nada para mí el lado humano de los latinoamericanos tiene una humanidad increíble, cada uno claro con su carácter, con su historia, con sus tradiciones, pero hemos visto películas muy variopintas, muy diferentes y también hay que recalcarlo con algunos directores de cine jóvenes muy talentosos, otros menos jóvenes, pero hay una riqueza cinematográfica a pesar de la crisis, a pesar de todos los problemas que tenemos hoy día, yo creo que es efectivamente una visión en América Latina que sale un poco de los tópicos y de todos los que nos cuentan los medios de comunicación, que generalmente cuando se habla en América Latina, bueno, son cosas pocas agradables, violencia, desigualdades, corrupción, etc. Cosas que existen en otras partes, evidentemente, pero es muy refrescante en el Festival de Villarriz ver estas películas que te dan efectivamente una idea, una imagen diferente y muy diversificada del continente. ¿Qué significa ser director de un festival? Porque no todo es así, las películas no llegan solas, la gente no llega sola, hay toda una maquinaria detrás, hay mucha logística, son muchos meses de labor. Bueno, yo soy presidente del festival, no soy director, tenemos un director, nosotros somos un equipo muy talentoso, muy capaz, muy profesional, tenemos comités de selección, es decir, recibimos 200, 300 películas que sean de ficción, largometraje, cortometraje, documentales, tenemos tres secciones acá en Villarriz a nivel de cine, entonces, te digo yo que apenas termine esta edición de 29 el festival, vamos a preparar la edición 30, tenemos gente en América Latina, tenemos un corresponsal que vive en Buenos Aires, tenemos gente que viaja a los festivales Ventana Sur, o festivales de Brasil o de Colombia, en Cartagena, entonces, la gente ve películas, se encuentra con profesionales, hay encuentros profesionales, y a partir de ahí hacemos una selección y poco a poco se está puliendo la selección para llegar a unas 30 películas, 30, 40 películas en total que se presentan en Villarriz, en el marco de una competición, pero por otra parte yo quiero insistir también en el hecho de que tenemos encuentros universitarios de alto nivel, con el Instituto de Altos Estudios de América Latina de París, tenemos encuentros literarios, hemos tenido este año tres escritorios argentinos, un homenaje a Luis Sepúlveda, entonces, es un abanico bastante completo en la realidad de la cultura latinoamericana, pero evidentemente es una selección muy rigurosa, te digo, de 300, 400 películas, solo llegan 10 largos, 10 cortos y 10 documentales. ¿Cómo los ha agarrado esta crisis? Porque a pesar de todas las restricciones de movilidad, el distanciamiento, hay gente, quiere decir que hay una legión de gente cautiva, fiel al festival, y es también una cuestión recíproca, la ciudad está contenta de que siga el festival. Sí, sí, tenés toda la razón, yo me di cuenta en estos días, lo que más le gusta a la gente es que el festival se haya mantenido, nos agradece a la gente el hecho de que hayamos mantenido la edición a pesar de dificultades, claro, tuvimos que tomar en cuenta las dificultades y las restricciones sanitarias, la distanciación en las salas, con menos butacas, menos asientos de sala de cine, hemos tenido que eliminar este año todo lo que, todo lo respecto a música, especialmente conciertos, hay menos invitados latinoamericanos de los que hay normalmente, porque hay algunos países, está cerrada la frontera, otros la gente no se atreve, otros hay que respetar una cuarentena con los sales y con las reglas, si la gente no está dispuesta a eso, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido menos invitados, es una edición un poco reducida, pero que funciona muy bien, la gente está muy contenta, hay bastante gente que está en el cine, a mí me llamó la atención este año, y evidentemente, como lo dices, la ciudad, la alcaldesa y los responsables municipales están encantados con esta edición, porque la verdad, todos pensábamos hace hasta tres semanas, tenía muchas dudas, muchas dudas, porque el COVID ha aumentado acá, como en otras partes, como en Bordeaux, como en París, entonces, estábamos preocupados, pero por suerte, las autoridades municipales y el Estado francés nos ha dado luz verde y estamos muy contentos, yo creo que lo más importante es que el festival se haya realizado. Yo creo que esto es el punto clave. Ha salido el sol, es buen presagio de que se va a terminar bien el festival. Sí, sí, sí. Felicitaciones, han llegado a la edición 29, esperemos que haya muchas más y que siga brillando América Latina en Biaritz. Muchas gracias, y yo te puedo decir que aquí en Biaritz nosotros somos enamorados de América Latina, y como dices tú, el sol que está saliendo es una buena señal para el 30 aniversario del año que viene. Muchísimas gracias. 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 Ok. Venga, sí, perfecto. Gracias. Gracias por ver el video